Hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí reportándome desde Liberal, Kansas. Sí mi gente, hoy ya es domingo en la tarde, ya fuimos en la iglesia en la mañana, el primer culto. Ahorita vamos a ir al segundo, ya en unos minutitos, pues ya se acaba nuestro tiempo acá. Ya estamos tratando de empacar todo porque de regreso nada más venimos a agarrar maleta y nos vamos. Vamos a estar en, ¿cómo es que se llama la otra ciudad? En Kansas, porque ahorita estamos en Liberal, Kansas, pero allá es Kansas City. Vamos a estar en Kansas City, está como a una hora de aquí, de ahí nos vamos a quedar. De ahí agarramos vuelo, nos vamos para Forward, Texas, de Forward, Texas para Atlanta, pero eso será mañana. Entonces, pues, no grabé en la mañana, andaba un poco cansadita, pero aquí estoy. Ya nos estamos preparando, esta es la ropa que me voy a llevar ahorita. Esta falda me la llevé en la mañana con una playera verde que me dieron y ahora me voy a ir así. Solo me falta un poco de, creo que un poco de rubor, un poco de pintalabio, creo, con eso estoy lista. Voy a tratar de tener recogido mis cositas para ya nada más venir por la maleta. Es una experiencia muy bonita, muy linda. Dios se ha glorificado, hemos aprendido mucho. Ah, y les compartí la transmisión anoche. Yo sé que no había muchas, digamos, después. O sea, ahorita si lo quieren ver, ya está bien, ¿verdad? Ya está listo. Entonces, nada, estos son los zapatos que me traje. Yo me voy a poner estos zapatos, estos sacones con este traje porque creo que combina muy bonito. Voy a ver dónde están mis cosas, a ver si me pongo algo. Así rapidito. Estoy tomando también un poquito de té porque como que no sé si es alergia a lo que me da o el, o como ya estaba caliente y aquí está frío, no sé qué pasa. Pero en fin, estoy pensando si me amarro el pelo. No sé qué hacer. Tenía un gancho en la mañana. Dejé ver a ver si lo consigo. Saludos, dice Seida. Saluditos, saluditos. Aquí hay un gancho que podemos hacer. En Atlanta, ¿dónde es el evento? Lo de la conferencia para mujeres lo vamos a hacer en la ciudad de Lawrenceville. Este, ya, ahorita que llegue allá, eh, mañana, eh, le voy a decir a Débora que me haga el nuevo flyer con la dirección y la hora. Para las que van a querer estar en la conferencia que haremos allá en Atlanta, va a ser, eh, el 22 de abril. Estamos terminando febrero, vamos a ver, ya en dos meses ustedes, ya en dos meses vamos a hacer el congreso allá, que yo sé que también va a ser de mucha bendición. Y para las que, pues, nos queden acompañar allá, eh, eh, pueden llamar al número que ya les había dado. Pero, eh, tome agua de jengibre, dice, aquí tengo, este que tengo aquí es un té, es un té y tiene jengibre también. Eso es lo que he estado tomando estos días acá, puro, puro jengibre con miel. No me quiero poner mucho como para verme muy roja. Creo que con eso es suficiente. El maquillaje se ve bien, se ve bien. Juana García, gracias por lo de hermosa. Saludos, dice Edwin Eran, saluditos, saluditos. Pues, aquí está muy lindo, mi gente. Eh, le estaba comentando al pastor hace rato, hace rato ayer. Yo creo que, le digo yo, las personas que están estresadas, deberían de venir a esta ciudad, a este pueblo, porque no hay tráfico, todo es bien tranquilo, todo está cerca. Dicen que para cruzar todo el pueblo solo son 15 minutos, de punta a punta, solo 15 minutos ya cruzaron. Liberal, Kansas. Le dije, wow, está chiquito, está chiquito el pueblo, muy bonito, la gente nos ha atendido muy bien, hemos comido muy bien, la gente es muy humilde, muy sencilla. Yo creo que entre más pueblos grandes, más maldad, digo yo, pero está bien, o sea, me ha encantado estos días, hemos dormido muy bien, nadie nos ha molestado. Todo bien tranquilo por acá. No sé si les comenté ayer o antier, eh, que me llevaron a ver las vacas. Aquí es donde está una fábrica grande donde matan vacas. Y muchas vacas, yo nunca he visto un montón de vacas en mi vida, muchísimas vacas. Dije, wow, qué belleza, qué bonito. Pues nos llevaron a verlo, nos fuimos a ver ayer. Ah, y otra cosa que les quiero contar es que donde nos llevó el pastor ayer, ahí están las dos líneas de Kansas y Oklahoma. O sea, en un lado estaba el letrero de Kansas, que yo les subí esa foto ayer, y en el otro está la de Oklahoma. Yo dije, wow, o sea, están como en la frontera. Me tomé la foto con la de Oklahoma, todavía no lo he compartido, a ver si se los comparto más tarde. Verónica Reyes me manda un saludo desde Baja Verapaz. Saluditos, querida. Y no está frío, pero, ay, antes de que se me olviden, no sé quién fue, pero alguien me vino a dejar un regalito acá en el hotel. No sé quién fue, pero miren, me traje una chibolita. Lo voy a poner en mi mochila, que ya andaba buscando una chibolita para esta mochila. Dije, para que se vea femenina. Se lo vamos a poner aquí, la chibola. Ahí está. Me traje una gorra, porque dice que ella escuchó, que yo dije que no traía gorra. Me trajo una gorra tan linda. Lo voy a usar más tardecita. Y creo que este es otro llavero también. Muchas gracias, quien haya sido la que me lo trajo. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a llevar a la misma chabarra. Saben que yo no traje muchas cosas, porque... ¿Saben qué? Voy a empezar a recoger tu hielo. No traje muchas cosas, porque como... Yo traje mi maleta pequeña. Perdón, mi gente, perdón. Esta es mi playera que me regalaron de la iglesia. Desde cerca de mi casa, dice... Francia Figueroa, saluditos, querida. ¿Cómo está? Esta es la playera que usaron las hermanas hoy y me dieron una. Y me la voy a llevar para Atlanta. A ver qué dice aquí. Dice... Creados con un propósito. O creadas. Creadas con un propósito. Entonces me voy a llevar mi playerita para Atlanta, mi gente. Sí. Santos Salmerón dice... Salud. Dice... Gracias, Mari Divas. Gracias. Bueno, vamos a poner todo esto ya en el paquete. Ya en la maleta, ve que no sé si me va a caber. Ay, tiene que caber porque no traigo más. Hasta esto diseñada para... Creada para con un propósito. Estos son los pequeños detalles que nos han estado dando. Los voy a guardar, mi gente. Esta es basura. Mi pijama, esta pijama la voy a dejar aquí luego, luego, porque la voy a usar al rato. Me la voy a poner al rato. Mira, las toallas que me las voy a llevar conmigo. Mira, aquí dice Puerta del Cielo. Sus playeras de ellos... Las toallitas que nos dan tienen nombre de la iglesia. Guau, aquí hay otro. Puerta del Cielo. Mira, uno ayer y otro antier. Y tengo la blanquita también. Yo creo que ya son míos, ¿no? No creo que los... Quieren que se los deje otra vez. Ya llevo tres. Y como son bordados esos, para mí son como especial. Bueno, mis tiendas están acá. Ok. Ahora nos vamos a meter más cosas. Mis toallitas las voy a poner acá. Mi playerita ya está. Apenas se va a cerrar mi mochila, mi gente. Apenas se va a cerrar mi bolsa. Mi playera. Hay otra cosa que quería poner, mi pijama. Porque les digo que nada más vamos a venir a cambiarnos al rato. Y no se va a cerrar. Me compré un audífono por el ruido de las... De la... Del avión. Mucho ruido para sí. Hola Lupita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, ahí está. La otra gorra. La vamos a meter en la... En la... En la... En la maleta. Ahí está. Mi chamarra que me voy a llevar ahorita. Este no combina con esto. Si no, el gris. Este me va a tener. Voy a levantar esto. Porque antes de que se me olvide. Y se quede acá. Estos son mis cargadores. Ya levantándole. Mis cositas, mi gente. Porque ya. Al rato solo venimos. A llevar maleta y jugar. Tiene que quedar recogido todo. ¿Cuándo vienes a Maryland? Pues... Cuando tengamos alguna invitación por allá. Porque nosotros pues solo vamos por invitación. Ajá. Este no... No podemos irnos así nada más. Como que... Como que aquí les llegué, ¿no? Gracias por sus likes en pantalla. No sé quién me los está poniendo ahí. Pero muchas gracias. Bueno. Esto lo voy a meter en mi... En mi mochilita. En mi mochila. Tengo mis jaboncitos también. Ahorita los voy a sacar de una vez. Me esperan un momento aquí, mi gente. ¿Cuál momento? Hasta mi esposo, mi hermano, no puedo. No puedo entrar. No puedo entrar. Miren, hasta un pequeño termito me trajo la hermana que me está cuidando. Pusieron a una hermana a cuidarme. Me lleva, me trae todo. Y dije, gracias a usted. O sea, no es necesario, ¿verdad? Pero eso es un aprecio. Este, me la dejaron desde el viernes que llegamos. Ella es la que está responsable de mí. Y me trajo este pequeño termo ayer. Me dice, ¿para qué no se le ofreía su té? Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí. Mi Jimmy Chu, que no falte, mi gente. Mi bolsita aquí. Pues tengo mi cartera. Por cierto, alguien me dio también. Alguien me regaló dinero. Muchas gracias. Hay otro, hay otro que me dieron también. Muchas gracias porque la gente sabe que yo nunca pido nada, la verdad. O sea, pero me los dan, pues muchas gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a ir. Le voy a poner mi esto un poquito para hueler rico. Así. Estos ya los voy a poner en mi mochila siempre. Lo digo. Y miren todo esto, mi gente. Estuvo un culto bello. Vean un montón de... Estos son sobrecitos. Yo creo que uno solo lo pone en el vaso, se deshace. Son como té. Se me dieron la bolsa. Y dije, bueno, pues vamos a llevar. Yo me traía... Yo me traje, porque yo ya me conozco. Porque cuando hablo mucho, como que sí me afecta. Me traje un poquito de mi casa. Y ya se me acabaron los que yo me traje. Y ya no... ¿Qué es esto? Este es un programa también. Este fue el programa de hoy, miren. Qué lindo. Yo siempre guardo todo. Aquí está el programa de hoy. Vamos a poner en la... Aquí. Este, mi... Eso. Ese agua lo vamos a poner. Por si me hago otro mito antes de irme. Amor, ¿ya puedo pasarlo? Está ocupado mi esposo. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Dice Angelina Espinosa. Bien, mamita. Ya lista. En 20 minutos. Ya listos para ir al último culto de hoy. Acá en Liberal. Y ya, este... Después del último servicio, pues nos vamos. Nos vamos a ir para Kansas City. No. ¿Sí, verdad, amor? Ah. A Garden City, perdón. Vamos a ir a Garden City. Allá vamos a dormir. Porque allá es donde sale el vuelo mañana a las 6 de la mañana. Entonces, estamos diciendo que nos vamos a levantar como las 5 de la mañana. Porque como no es tan grande, no creo que haya necesidad de llegar dos horas y media antes como en Atlanta. Les digo que cuando llegamos aquí veníamos 26 personas en un pequeño avión. Venía más vacío que lleno. Yo dije, wow, casi, casi me sentía VIP privado en ese avioncito. Dije, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia. Entonces, yo creo que mañana no creo que haya mucha gente también. Es poquito. Entonces, yo supongo que nos vamos a levantar. Otra vez a las 4 y media. Otra vez a las 4 y media. 5 y 6. Ajá. A las 6 sale nuestro vuelo mañana. Y nos vamos para casa, si Dios nos permite. Hello from Texas. Javier Barrientos me está viendo de Texas. Saluditos entonces a todos. No les saludé ayer. Dije, les voy a saludar porque siempre me extrañan. ¿Quién está aquí detrás de cámaras que me extrañan? Ahorita sí ya estoy, ya, ya, como que ya me está cayendo el cansancio, ¿eh? ¿Oyen mi voz? Ah. Sí, 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 ya estoy cansado. Cheque, le dejé un mensaje. A ver. Ah, no puedo. Estoy grabando con el teléfono. No puedo checar el mensaje. Y si me lo mandó al 5304, ese teléfono está en mi casa. No lo traigo conmigo. Como Débora vendió, ahí se quedó el teléfono. Entonces, ¿dónde están las que me extrañaron? ¿Por qué están llorando? No me extrañaron, entonces. Ofelia Patal, usted me extrañó, querida. Le mando un beso. Le mando un beso, un beso. ¿Quién más? Yo, Vero, dice. ¿Quién más me extrañó? Diana Pérez, saludos desde Cleveland, Texas. Saluditos. Vida saludable, dice. Luisa Rivera. Hola, verito, soy Luisa Rivera, la que te puse el anillo acá en California. Querida, ese anillo te lo dejé en la casa porque está grandote. Y yo lo anduve todo el tiempo que anduve en California. Ahí lo tengo entre mis anillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy de liberal. A ver, ¿quién dijo? Yo soy de liberal, la quiero saludar. Mamita, vaya a la iglesia esta tarde. Estamos en la iglesia. Déjeme checar aquí. Aquí está el nombre. Puerta del cielo, si no me equivoco. Puerta del cielo. Esa es la iglesia, mamá. Búscalo, vaya. Vamos a tener un cultazo. Este, porque estamos planeando. Bueno, no es posible que estamos planeando con mi esposo. Porque no puedo, no. Pero, este, vaya, venga. Venga, traiga a su familia. Vamos a orar por ustedes. Anoche oramos por las familias y estuvo muy lindo. Y ahorita también, en la tarde, en la mañana oramos en general. Pero esta tarde hay algo especial. Dicen que lo mejor está en lo último, dicen. Entonces, estamos esperando de parte de Dios algo hermoso. Porque ya es la última noche. Nos vamos. Y nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Traiga a su familia. Andamos aquí cerquita. No sé cuándo, no sé si algún día volveremos acá o no. Porque, como les digo, nada más venimos cuando nos invitan, ¿verdad? No sabemos. No sabemos los planes de Dios. Hoy vino una seguidora también a verme. Dice que vino de Texas. Dice, Berito, dice, siempre te he visto. Y yo hasta quería ir a Atlanta a conocerte. Dice, cuando miré que estábamos acá en Liberal, le dije a mi esposo que me llevara. Y llegaron en la mañana. Ahí nos fueron a conocer y me dice, una foto. Ah, no, pues ella es otra de la que me dio un sobre. Ajá. Dije, no, pues gracias. Le dije, gracias. Vino a vernos tan linda. Familia Reyes, Berito, dice, hola. Dijo, una fotito, hermana. Una fotito. Creo que ahí están dejando la dirección o no. No sé. Los Ángeles, dice, saluditos. Dios, dice que estamos a siete horas de la, de la, de la frontera de México también. Estamos cerca. Que el Señor le siga respaldando. Amén. Amén. María Caballos. Caballos. Perdón. Ceballos. Perdón. Siempre confundo ese nombre. María Ceballos. Yo también te extraño. Me hubiera gustado ir a verte, pero te vi en California. Ah, pues entonces ya, ya nos vio. Ya nos vio. Eh, para las personas que también están en Amor Siempre Se Me Olvida. Norte o Sur Carolina. Norte o Sur Carolina. Vamos a estar en Norte Carolina. Cacher, Norte Carolina. Cacher, Norte Carolina. Vamos a estar allá el otro mes. Dieciocho. El dieciocho de marzo. Ajá. El día sábado. Para los que están por allá, hagan, hagan ya sus preparativos para que puedan llegar. Vamos a tener una noche de adoración acompañado con una palabra. Definitivamente siempre la palabra edifica. Entonces, estamos contentos por ir allá también. Bueno, mi gente, los dejo. Cuídense mucho. Pasé a saludarlos un rato porque ustedes ya son parte de mi vida también. Ayer que empecé a predicar, yo dije, es que ustedes me dijeron antes, ¿por qué no grabaste? Queremos ver. Y dije, lo hago, no lo hago. Porque yo casi nunca transmito en vivo cuando estoy como en un lugar así. Casi nunca lo hago. Pues por respeto a la gente y porque siento que esa palabra es para la gente ahí. No sé. Pero ayer dije, sí pongan la cámara. Y lo pusieron. Y dije, bueno, a ver si da o no da. Lo miré anoche. El video salió bien. Entonces, para las personas que no pudieron verlo, vayan a verlo. Se trató de Primera de Pedro 5.8, donde el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que mantenernos firmes. Bueno, estuvo buenísimo. Me la disfruté, la verdad. Me la disfruté. Nos reímos, lloramos, les hubo de todo. Muy linda la palabra. Así que si alguien quiere ir a buscarlo, allá está. Ya está en YouTube y está en mi Facebook. Bueno, nos vemos, mi gente. Nos vemos. Más tarde no creo que nos veamos. No sé si se me ocurre a ver cómo estoy de mi sentir. Si me siento bien, pues nos vemos. Y si ya me siento bien cansada, pues no nos vamos a ver. Sería hasta mañana, ¿ok? Bueno, voy llegando y ya te va. Ay, Carolina, ¿qué pasó? ¿A dónde andaba usted, querida? ¿A dónde andaba? Yo quiero conocerte porque quiero que ahora es por mí y mis tres hijos. Vaya a la iglesia. Si está aquí cerca, vaya, venga. Tráigase a alguien más. Tráigase a alguien más. ¿Cuándo vienes a Houston? No tenemos planes de ir a Houston todavía. No sabemos. Pues si por ahí alguien nos extiende una invitación de parte de una iglesia o algo, pues vamos. Te ves bien, mi amor. Bien guapo te ves. ¿Les muestro tu outfit a la gente? Te ves muy bien. No, dice, no quiere que vean su outfit. ¿Cómo se? Te ves bien así. Así sin el saco te ves bien. Y con el saco igual te ves bien. Bueno, suelta. Se está poniendo píperis, es nice, mi esposo. De las dos maneras te ves bien. O sea, es como tú te sientas. Yo me siento así. ¿Te sientes como un danés? Así está. Sí. Sí. Saludos, Berito. Y para tu esposo, dice Sara. ¿Ves? Te está mandando un saludo. Gracias. María Lainez. Saluditos. Bueno, hoy sí los dejo. Los dejo que ya en unos minutos vienen por nosotros. Ok. Bye. 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 Bye.